... ...y de ahí hasta ahora que han pasado 11 años disfrutando más de 200 partidos en primera división que es muy complicado y disfrutando con el primer día En 13 años la verdad es que no tienes muy bien claro qué va a ser de tu futuro En aquel momento yo jugaba al fútbol porque sigo siendo y era de aquella ya un enamorado del fútbol y un vecino que teníamos en Fuentes Nuevas donde vivía yo con mis padres pues era árbitro de tercera división y había metido a mi hermano no hacía poco dar pero hace un año y pico antes que metiera yo y ese año se deshizo el equipo en el que yo jugaba y bueno pues una manera de seguir vinculado de alguna manera al fútbol era esto probé porque pruebas una de esas cosas que pruebas en la vida y la verdad fue la mejor decisión yo creo una de las mejores que he tomado en mi vida porque bueno 32 años después pues estoy aquí y he podido disfrutar de esto al máximo nivel y con la misma ilusión que el primer día No en estos campos ahora con la hierba artificial como están ahora sino en aquellos campos que yo ya había jugado antes y que era barro puro en invierno pues ese partido fue allí porque yo entré en el colegio en agosto hacer la formación un poquito de tiempo para ponerte al día con las reglas y empezar a arbitrar fútbol de aquella once porque no había fútbol siete y mi primer partido fue allí un alevín y bueno pues ya hace un tiempo de eso Se acabó a los 40 en segunda B pero estuvo cuatro años en segunda división A subió, fue el más joven de Castilla y León que subió a segunda A hasta que llegó Oliver y subió un poquito antes con 24 años estaba en segunda A y estuvo cuatro años en segunda A a punto de subir a primera a dos que quedó suplente y era un pedazo de árbitro enorme también Pues mi padre era el fan número uno porque mi padre siempre ha sido un hombre es y ha sido un hombre con una ilusión tremenda y lo tomó como una ilusión muy grande nos llevaba, me acuerdo que no teníamos carnet ninguno de los dos y aquí en la delegación pues nos ponían partido por ejemplo en dos pueblos que estuvieran al lado en Favero y en Vega y nos dejaba uno en Vega y continuaba hasta Favero a llevar al otro o sea que siempre ha sido digamos el impulsor para él era una ilusión muy grande yo creo que él en su momento cuando él era pequeño no tuvo nunca la opción ni la posibilidad de hacer algo así si no lo hubiera hecho porque lo hubiera tomado con la misma ilusión que lo tomamos nosotros y lo ha vivido en primera persona y lo sigue viviendo en primera persona como si estuviera dentro también no, de hecho me lo dice ahora ya me lo dice que está jugando al fútbol federal ya es su tercer año jugando al fútbol federal pero él dice que de mayor quiere ser árbitro yo le digo que bueno que tiene la posibilidad de elegir que sea lo que quiera que afronte con ilusión todo lo que quiera hacer y la posibilidad la tiene y el mundo ya lo conoce porque me ve a mí desde dentro y me acompaña al colegio muchas veces y a algún partido por ahí que ha podido venir pues ha venido así que él con mucha ilusión y a mí pues si él lo quiere hacer bueno pues sí es verdad que claro yo tenía de referente ahí a mi hermano que fue muy rápido ascendiendo y yo estaba haciendo las cosas pues tranquilo ahí tomándomelo como un hobby porque tampoco eres consciente de que vas a llegar aquí cuando tú empiezas no te dices voy a llegar a ser árbitro de primera misión eso no lo dice no lo piensa nadie yo creo me gustaba mucho y me sigue gustando un montón con lo cual yo disfrutaba cada partido cada momento y bueno pues a nivel de base ves que las cosas van saliendo bien que vas haciendo buenos partidos que vas ascendiendo categorías claro con lo que conlleva una preparación no solo física sino también en cuanto a reglas de juego y exámenes puesto que aquí cada año quieres ascenderse una oposición que tú te vas a jugar X plazas con el resto de compañeros de la comunidad y bueno pues van pasando años ves que vas ascendiendo llegas ya a tercera división yo veo el fútbol de segunda división porque voy mucho con mi hermano segunda B de línea con él él da el paso a segunda división y ya veo más de cerca el fútbol profesional y empiezas a mirar de cerca digamos ese mundo y que ves lo apasionante que es lo que está disfrutando él y dices que bueno que tú también quieres llegar a estar ahí él está cuatro años en segunda baja a segunda B el mismo año que yo asciendo a segunda B y coincidimos tres años en la categoría el tercer año mío yo asciendo a segunda división y todo el mundo creía claro con los apellidos ya sabes que en este mundo no nos conocen con los apellidos cuando salen las listas todo el mundo ve Gonzalo González todo el mundo creía que el que volvía a ascender era Víctor mi hermano pero en este caso me tocó a mí la fortuna y bueno ahí ya saltas al fútbol profesional que eso ya es como se dice otro mundo y empiezas a disfrutar de estudiar de una manera ya totalmente más profesionalizada y viajando por toda España y viendo campos que equipos acaban de bajar de primera con una estructura enorme con jugadores de primer nivel y ya ves que es otra cosa y ahí sí que ya empiezas a pensar un poco en que ves que la primera división está ahí cerquita estoy seis años en segunda división porque por coincidencia claro teníamos dos árbitros dos grandísimos árbitros en Castilla y León que eran Julián y Rodrigo y Santiago y Javi y Turienzo y claro al final está claro que los cupos hay que dividirlos de alguna manera y un tercero en Castilla y León es un poco complicado con lo cual yo estoy seis años en segunda división hasta que desciende Julián y ese año me dan a mí la posibilidad de primera división y de ahí hasta ahora que han pasado 11 años disfrutando más de 200 partidos en primera división que es muy complicado y disfrutando como el primer día la verdad es que no he tenido malos momentos no los he tenido como el cerebro es muy inteligente tiende a apartarlos yo siempre lo veo todo soy una persona que eso sí que lo he aprendido de mi padre muy positiva y siempre he tenido la fortuna de llevar al lado grandes compañeros que han hecho digamos el camino más fácil en ese aspecto sí que ha estado muy bien y nunca me jamás se me pasó por la idea el tema de decir lo voy a dejar nunca porque a lo mejor si has encontrado una piedra en el camino yo la salto o la rodeo pero la piedra no me molesta la acabo pasando por algún sitio y encima también he tenido el apoyo de mi mujer que siempre ha estado ahí al lado y está para cualquier cosa con lo cual ha sido yo creo no es un camino de rosas porque no soy un camino de rosas pero sí que he trabajado mucho para llegar aquí y no perderme nunca un partido que eso es muy difícil en el arbitraje que por lesiones no te pierdas ningún partido he trabajado mucho y bien y casi siempre en solitario porque con Ferraro es una ciudad pequeña al final no tienes un grupo de entrenamiento contigo viene algún chico me acompaña a veces en cuando pero no siempre porque yo entreno por las mañanas y la mayoría de la gente pues estudia o trabaja mi vida profesional no es muy compatible con la de ellos y yo por las tardes como se la dedico a mis hijos pues no puedo entrenar a lo mejor con el grupo que sí que vienen ellos de tarde o sea en ese aspecto me consiguieron muy afortunado si es cierto que haciendo las cosas bien pero muy afortunado en el decir me perdí X tiempo por una lesión grave o no pasé unas pruebas físicas por una lesión Sí sí porque además es muy peculiar ¿no? porque yo me casaba a los tres días me casaba a los tres días y ese día claro imagínate todos los preparativos todas las historias que había a tres días de la boda estábamos había quedado con mi mujer y claro ya se puso a hablar de todo lo que había que hablar y a mí me acaba de llamar el vicepresidente Enrique Negreira para decirme que había ascendido claro yo me había pegado un subidón que pegaba botes por toda la casa ¿no? y a mí vivía en casa de mis padres y quedo con la que es ahora mi mujer para ir a hacer unos preparativos que teníamos y ella se me pone a hablar y yo le digo espera un momento es que tenemos que ir a hacer digo que espera un momento digo que me han llamado ¿quién te ha llamado? me han llamado el comité ¿el comité? ¿que te han llamado para qué? digo pues que ha ascendido y bueno me acuerdo de ese momento que es fantástico que pues es una alegría desbordante para los dos y que ese momento más todas las despedidas de de soltero con toda la familia con todos los amigos y todo llegué a mi boda prácticamente desguazado pero muy contento muy contento muy contento el mejor regalo de bodas fue el que me dio el comité de árbitros el primer partido fue en Zaragoza en Zaragoza Tenerife que además acabamos de vender los tres ellos dos abrieron y yo también o sea fue un partido que no olvidaré que aquel partido de una cadena que los daban abierto a las 10 de la noche que era el primer partido de la jornada y bueno el último muy bonito bueno un día para disfrutar un día especial y se me pasó muy rápido yo creo que va un poco en nuestra personalidad la gente castellana somos gente muy seria y muy seria en el aspecto de trabajo de formalidad yo creo que somos la personalidad que tenemos de hacer las cosas bien y somos digamos la parte buena de nuestra testarudez es que hacemos siempre tratamos de buscar las vueltas para hacer las cosas bien no nos no nos no nos buscamos excusas tratamos de de buscar siempre la parte positiva y de trabajar duro y de estar preparados para que en el momento yo siempre le digo lo mismo a los chavales que empiezan digo prepárate y estate formado para que en el momento que haya la oportunidad estés ahí porque no te puedan decir ese año es que este año que te vamos a dar la oportunidad no estuviste bien eso no se puede dar en nuestro mundo no se puede dar porque la oportunidad igual solo te pasa una vez y si no la aprovechas pues la va aprovechar otro compañero que va a estar mejor que tú porque al final el mundo de arbitraje es una pirámide y arriba la pirámide es muy estrecha en primera solo estamos 20 y hay mucha gente que se queda con el camino con tantas o más cualidades yo creo que lo principal pero ya no solo para el arbitraje sino al final tiene que ser la ilusión la ilusión para hacer las cosas bien hay mucha gente que se mete en este mundo como entré yo sin saber muy bien donde te vas a meter pero después tienes que ver la ilusión tienes que ver el crecimiento personal que te da el ser árbitro porque claro cuando tú eres árbitro estás en el centro del campo tú solo y con 14, 15 años ya tienes que tomar decisiones y a lo mejor tienes gente en la banda increpándote y tienes que tomar decisiones de ir a un entrenador a un delegado y todas esas cosas te van a hacer crecer como persona muchísimo bueno yo creo que ahora este año pasado este ya es el segundo año implantado por ejemplo en fútbol profesional en España ya se ha puesto el VAR yo creo que ha sido el cambio más drástico más brusco que ha habido y que va a haber yo creo que no va a haber nada que lo supere porque que tú puedas volverte de una decisión yendo a una cámara eso hace años no se hubiera pensado y ahora mismo sin él parece que ya no podríamos vivir es como un poco con los móviles nos pasa el domingo la tecnología ha llegado para quedarse y eso es impepinado el VAR la ayuda es tan grande ante errores graves que te quita todo eso porque antes tú te tenías toda la semana un error del domingo te lo tenías toda la semana la noche de hotel no podías dormir se te caía la habitación encima llegabas a tu casa y como de fútbol entiende todo el mundo todo el mundo opinaba tal ahora el VAR la parte positiva es que psicológicamente te ha ayudado mucho tú cometes un error pero el VAR te lo rectifica aunque tú sabes que has fallado y te marchas dolido porque has fallado mediáticamente te ha quitado todo el ruido con lo cual es una ayuda tremenda también en ese aspecto a nivel local tienen la suerte ahora mismo de tener siempre unas instalaciones increíbles yo cuando empecé me acuerdo que unas botas te duraban dos meses o tres como mucho porque claro esos campos de piedras de barro acababan reventadas ahora mismo tienen hierba artificial yo se lo digo a mi niño sale el entrenador con 15 o 20 balones si nosotros teníamos uno pues igual que pasa en el fútbol pasa en el arbitraje tienes todas las posibilidades del mundo para poder hacer lo que tú quieras un preparador físico en el colegio que te va a dar un planning de entrenamiento si tú quieres ahora puedes hacer lo que quieras hace años estábamos mucho más limitados en el aspecto ese de tener posibilidades al final nos pasa un poco como a los entrenadores los entrenadores ven el partido pero ven que se han dejado un hueco que este no ha subido a la presión que no sé qué yo veo el partido de mi hijo y veo el árbitro que es una chica joven que está empezando y que evidentemente comete menos errores que mis hijos todavía porque mis hijos son más pequeños y los que juegan con ellos también pero trato de verlo y si puedo ayudarle después el día que vaya al colegio ayudarle en ciertas cosas lo ayudo pero lo veo como un padre con la ilusión de ver a mi hijo que hace deporte y que se divierte con sus amigos yo creo que al final tenemos que tratar de plasmar eso que el fútbol es solo un deporte que a los niños les da igual entre comillas ganar que perder que al momento lo único que quieren es que llegue que el próximo fin de semana va a volver a jugar y nada más y que no haya ningún energúmeno alrededor que increpe ni a los niños ni al árbitro bueno nosotros normalmente las designaciones nos llegan lunes el lunes previo a esa semana de partido pues entonces ya tenemos una plataforma que trabajamos con Wildscout en la que nosotros tenemos acceso a todo el fútbol del mundo y bueno pues desde ahí ya entras ya conoces los equipos ¿qué pasa? que en España la liga está en vista la conocemos tanto todos ya y encima pues en mi caso que llevo 11 temporadas a los jugadores les he visto a la mayoría llegar con lo cual el trabajo que tengo que hacer ya es muy poco ¿no? porque ya sí que pues a lo mejor aspectos de juego de balón parado ciertas cosas que juegan eso sí que lo trabajo y lo veo para dar un punto más de calidad a todo eso también un poquito la semana de partido a la que no tienes partido porque la que no tienes partido a lo mejor intensificas un poco más los entrenamientos pero sí que hago parte del secreto yo siempre que les digo a los chicos que empiezan que si tú quieres llegar a los 45 sin lesiones y en un buen estado de forma psíquica tienes que hacer mucho trabajo de prevención menos palizas siempre acuña una frase de nuestro doctor Casajús que es un fenómeno como persona y como doctor que siempre nos dice que dice hay que entrenar lo mínimo para estar bien eso no quieres decir que hay que entrenar poco no, no sino que tienes que entrenar para estar bien pero sin excederte porque hay gente que llega y se pone a entrenar a lo loco haciendo series a lo mejor en superficies que no son las correctas en el asfalto en la pista de tartán y eso cuando tú lo trasladas a que llegas a un pico de forma tan alto la lesión está muy cerca si tú no sabes descansar al final el descanso es la parte más de entrenamiento del descanso y la prevención ir al gimnasio hacer mucho trabajo de muchos isométricos muchas abdominales estar fuerte estar físicamente bien controlar tu peso tus emociones ahora incluso tenemos una plataforma en la que subimos todos los entrenamientos y las horas de sueño las pulsaciones en reposo por la noche cuando tú llegas a la madurez del arbitraje o de esta profesión como es mi caso que tú veas que estás en un campo que el campo por circunstancias del juego está ardiendo y que tus pies ya no se mueven del suelo eso es fantástico esa seguridad que te aporta te la da también en tu vida normal tú ante situaciones complicadas pues ya te desenvuelves muy fácil a lo mejor otras personas no tienen eso que a mí me da el arbitraje es fantástico la verdad que siempre es solo cariño nunca he tenido una mala situación aquí en mi tierra en mi casa pero que la gente me sigue un montón me lo dice por la calle y bueno cuando vamos paseando a veces me dicen mujeres o me dicen mujeres pero tú me das cuenta que la gente se da la vuelta a mirarte igual que cuando ves yo que sé otras personas de la tierra como Lidia Valentín o Sabina o gente deportista de aquí que llegan al primer nivel pues yo creo que todo eso le reporta a la tierra un beneficio con lo cual es fantástico es que cuando llegas y ves como quedan muchas veces por delante parece que son un montón pero ahora mismo es que se me ha pasado súper rápido porque en primera división sobre todo cuando empieza la temporada entre partidos de copa concentraciones pasa tan rápido que estamos en noviembre y parece que empezamos a ir a la liga o sea que es demasiado rápido para lo que yo quisiera Yo creo que todavía no me he parado a pensar en ello mucho yo creo que cuando empieza la segunda vuelta y ya empieza a llegar a campos en los que diga aquí igual no vuelvo más igual será un poco más complicado pero ahora solo me limito a hacer el trabajo como siempre a disfrutar a disfrutar con mi equipo que llevo dos compañeros dos fenómenos y disfrutamos un mentón haciendo todos los partidos y de momento no he pensado en el que habrá y después yo creo que cuando empiece la segunda vuelta y empiece a pensar un poco más en eso pues bueno pues sí que será será especial porque es algo que me apasiona tanto y en lo que tengo tanta ilusión que después de tanto tiempo sí que me costará ¡ quite a la vez! ¡Gracias! Creo que es un完了 Gracias por ver el video.